Esta canción fue uno de los grandes éxitos que ha tenido a lo largo de su maravillosa carrera, Camino Sexto, El amor de mi vida. Camino Sexto 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 Por más que pienso no puedo entender, ¿por qué motivo tú me crees? ¿Por qué de pronto enciende perdí en la espalda de tu olvido, siempre que tú debes de ver? ¿Por qué de pronto enciende perdí? Gracias.